... Buenas tardes, he venido para que os presentemos la gama de productos de José Luis. Son licores, son cremants, son vermous y nada, que lo disfrutéis que ahora os va a hablar de los productos que vais a degustar esta tarde. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Mi nombre es José Luis López, soy el propietario de Sansutex Alimentación, una empresa que empezamos hace 7 años, hace 8 años, teniendo los vinos del Loira, los cremants del Loira, que nos presentaban con custodio, y bueno, a partir de ahí hemos hecho varias cosas, hasta hace 8 meses que compramos la fábrica del trampero, de blancos, de miel, de crema, licor, y luego hemos añadido otros dos productos más, que es el vermous rojo y el vermous blanco, que ahora probaremos. Estos productos casi todos existían ya, era propietario de los van hermanos, licores, que llevaban 25 años ellos, en una imagen un poco más rompida, una botella distinta y con unas... Tenemos otros vermous, que es el churrut, que el churrut significa en vasco sorbo, o sorbito, y bueno, esto es un producto que ha salido hace un año, que lo hizo un amigo mío, y un poco jugando a investigar, se lo cogió el Atletic como algo suyo, porque era de mi pao y tal, y cual, y ya sabemos como son los suyos de mi pao, y al final pues estamos haciendo unas 40.000 botellas, y me lo he quedado yo como institución nacional. Con unas guirlas que se recogen en la provincia de León, casa por casa, árbol por árbol, se limpian, se lavan, se deja dos años macerando, y luego se empieza a comercializar. Es un producto maravilloso. Había una cosa parecida antes que era el Miura, y que yo lo he vivido siempre, y cuando he descubierto esto, me he dado cuenta que hay otro mundo, ¿no? No tiene que creerse, espero que guste. Y bueno, yo creo que lo prepara, ahí está, seco, bastante seco. Yo me gusta, me acuerdo de esto, porque... Yo me he hecho la tradicional zaparma. Maestro, ¿qué está ahí? ¡Ah, ah, ah! No se me ha quedado aquí, no se me ha quedado aquí. No se me ha quedado aquí de Madrid. No, 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 no. No se me ha quedado aquí de Madrid. No se me ha quedado aquí. No se me ha quedado aquí. No se me ha quedado aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.